y que ahora mismo mi nombre es escrito en el libro de la vida amén, amén vamos fuerte ese aplauso, denme un grito de victoria ese aplauso de bienvenida para cada uno de ustedes que están aquí al frente mire, escuche lo que le voy a decir rapidito ningún niño que nace, nace corriendo ningún niño que nace, nace comiendo tacos con chile todo es un proceso de alimentación y de desarrollo de crecimiento cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura uno necesita alimentarse de este pan espiritual desde hoy, ustedes cuentan con una familia que ustedes no están siquiera tal vez imaginaban que podían contar porque la familia de carne y sangre la divide en los divorcios la familia de carne y sangre la divide en la distancia tenemos familiares en otras partes del mundo la familia de carne y sangre la divide en la muerte pero la familia de Dios los que hemos sido redimidos con su sangre ni la muerte nos podrá separar somos una familia eterna y para siempre y desde ahora la familia Alfa y Omega ¿dónde está la familia Alfa y Omega aquí? desde ahora su familia desde ahora el pastor los pastores de esta casa Cardona de verdad Pastor Cardona desde ahora cuenten como su padre espiritual que le va a ayudar en su crecimiento el que le va a alimentar ¿usted me está entendiendo? yo quiero que ustedes se den media vuelta media vuelta por favor media vuelta hacia el frente esta es su familia desde ahora en adelante Alfa y Omega ahí está yo quiero que ustedes le vengan a recibir a ellos para felicitarles les felicitamos adelante en el Señor decisión sabia para atrás y para tomar el impulso ¿sabe? venga recibalos algo está cayendo aquí que es tan fuerte sobre mí que es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí que es tan fuerte sobre mí que es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré está cayendo alza tu mano ahí alza tu mano aprovecha este momento de gloria su gloria sobre mí su gloria está sobre mí en esta noche para sanarte sanando heridas para libertarte levantando al caído para darte fuerza para darte fuerza su gloria está aquí su gloria está aquí tu milagro está aquí el milagro el milagro el milagro que tú necesitas en tu corazón su gloria está aquí lo mejor está reservado y está cayendo levanta tu mano que está cayendo los ángeles de Dios están activados en esta noche su gloria sobre mí cuándose a sanarte cuándose vino oye están activados para derramarse sobre ti en esta noche su gloria está caído su gloria está aquí tú y tu casa está salvado a Jehová si come on está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo sí señor su gloria sobre mí oh su gloria su gloria su gloria sanando en mi vida levantando al cajero todo el cajero todo el cajero su gloria su gloria está aquí toda amargura toda frustración se va y está cayendo sí señor derramaste su gloria sobre mi en boca tu nombre Dios sanando heridas oh tu pueblo levantando al cajero su gloria está aquí y tu palabra dice que tú sanarás la tierra y está cayendo oh su gloria sobre mí la gloria la gloria en esta casa para mayor que la primera sanando heridas levantando al cajero su gloria está aquí su gloria su gloria está aquí sí señor sí señor sí señor sí señor dale ese aplauso fuerte porque su gloria está aquí cuántos creen que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera cuántos lo creen mira el que está a tu lado dile tú y tu casa servirán a Jehová dile tú y tu casa servirán a Jehová eso está escrito eso está establecido cuántos creen esa verdad este año de fruto este año de multiplicación cuántos creen eso cuántos creen que este año de fruto año de multiplicación pero cuántos están aquí año 2009 proféticamente fue decretado a nivel mundial que era el año del alumbramiento el año de dar a luz el sueño de Dios dos cosas dijo Dios en el huerto de Edén enseñó reate y que multiplicate porque año 2009 era el año de dar a luz porque las personas se multiplican teniendo relaciones cuando usted tiene relación con Dios usted se embaraza del sueño de Dios que es establecer su reino y tener una familia de hijos por lo tanto son nueve meses de gestación en el vientre de una madre por eso fue declarado año de alumbramiento pero año 2010 el año del fruto año de la multiplicación si usted no parió el año pasado en el 2009 ese muchacho tiene 10 meses ahí puede salir un fenómeno más vale que usted se ponga a parir mira el que está a tu lado le puja a ese muchacho que este es el año de fruto este es el año de multiplicación puja a ese muchacho puja a ese muchacho que ese muchacho es tu vecino es tu tío es tu primo es tu hermano es tu amigo es tu compañero de escuela de trabajo ¿cuántos creen que este año de fruto? y como este año de fruto este año de fruto significa que esto es el año de avivamiento que hay que despertar lo que estaba dormido ¿cuántos creen que llegó el avivamiento para Guachito Seattle? ¿cuántos creen que llegó el avivamiento? como llegó el avivamiento así que mira el que está a tu lado y le sueñan grande porque tu Dios es grande yo creo que delante de mí yo tengo yo tengo los futuros empresarios yo creo que delante de mí yo tengo oiga mi amado la gente que van a transformar esta ciudad yo veo delante de mis ojos apóstoles profetas evangelistas maestros pastores abogados jueces diputados médicos deportistas de grandes ligas ¿sabe por qué? porque tiene